Esta semana el abecedario de Logui en 45 segundos. O de María, de María de la O, claro, P de pasapalabra, Q de que me estás contando, R de rumrum, el ruido que hace la motomami, S de simple, claro, T de taciturno que se usa poco esa palabra y es muy chula, U de últimamente no estoy haciendo ejercicio, V de vámonos de fiesta, W de Waterloo, X de despejarla para que salga el sol, Y de yogur griego y Z de acabado. Lo que no se te acaba con Logui son los gigas porque ahora te llevas 25 gigas gratis por cada año que lleves con nosotros, Logui, así de simple.